Soy el entrenador de la selección de Oja California de Mexicali, categoría 5-6 años. Nos trajimos el primer lugar contra un equipo del Distrito Federal, muy peleador. Pasamos por una semifinal más dura todavía contra la selección de Oja California de Tijuana, con nuestros niños que se saquearon el corazón ahí entre los dos juegos. ¿Dónde fue? Las semifinales fueron en Ciudad Juárez y la final fue en Chihuahua. ¿Qué sigue? Ya, nada más disfrutar del título, ahí se termina todo. Y pues felicito a tus muchachos. Mandarles una presentación a mis niños, a los papás que fueron a la oficina con el esfuerzo para que todo esto saliera. ¿De nuevo tu nombre? ¿Tu nombre de nuevo? Mi nombre es Carlos Gutiérrez. En estos momentos arriba a la Ciudad de Mexicali, los campeones nacionales de la categoría de 5-6 años de béisbol. Bueno, se traen el premio nacional aquí a la Ciudad de Mexicali. Para lacronica.com, Héctor Manda. Chiquitito. ¡Chiquitito! ¡Chiquitito! ¡Suscríbete al canal!